Bueno, saludos mi gente, bienvenido a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo ha hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, Giga Byte Podcast, recuerda que ahora también me puedes seguir en TikTok como el Giga 947 y suscríbete al Giga Byte Podcast para que estés al día de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, tech y cine, así que eso está bien cool mi gente, oye, quiero darle gracias también a mis partners de Monster Energy que siempre me están apoyando en todo mi contenido, voy a estar yendo a Comic Con, así que voy a estar dando detalles más adelante como que va, a funcionar eso, pero siempre me apoyan en todo mi contenido, soy Brandon Bazaar de la compañía y quiero darle gracias también a la gente de Banditech por la creación de mi PC, la God Ripper inspirada en God of War y por supuesto gracias al arte de Kimberly Wolfe por crear esta PC para mí, mi gente, hoy les tengo una reseña, algo que sucedió este fin de semana, es que por supuesto culminó la primera temporada de The Last of Us en HBO y HBO Max, creada por Neil Druckmann, el creador del juego y el copresidente de Naughty Dog, el estudio que crea los títulos para PlayStation, PlayStation Studios y por supuesto también Craig Mason, el creador de la serie Chernobyl, una de las series más premiadas de HBO y pues tengo que decir primero todo, estoy totalmente impresionado, o sea, esto fácilmente es la mejor adaptación de cualquier contenido de juegos de video que hemos visto en televisión o en cine, esto está totalmente impresionante, hemos visto otras películas y otras series basadas en videojuegos que han funcionado, pero una adaptación que realmente tome el contenido original y lo traslade de una manera fiel y de una manera muy bien hecha, sea para televisión, streaming o cine, no hemos visto nada como The Last of Us y obviamente el talento que tienen los creadores es parte de, pero también yo creo que algo bien importante y funciona muy bien, además de que el contenido original es excelente, The Last of Us ser de los mejores juegos que han creado en la historia en cuanto a narrativa, gameplay de todo un poco, es una obra maestra, tanto el primero como el segundo y vamos a estar hablando de eso ahorita, pero también la decisión de obviamente posicionar a dos personas como los papeles de Joel y Ellie, a Bella Ramsey como Ellie y tenemos a Pedro Pascal como Joel, anteriormente estas dos personas, estas dos personas los conocíamos principalmente por, ambos estuvieron en Game of Thrones y pues en el caso de Pedro Pascal, pues obviamente por Mandalorian y muchas otras cosas más narcos, etcétera, pero creo que la química de ellos yo creo que fue lo que ayudó a que esta serie fuera tan exitosa, ambos hicieron unos trabajos fenomenales en cuanto a la actuación, yo pienso que después de verlos actuando, aunque habían dudas antes de que comenzara la serie de ambos actores, esas dudas desaparecieron, ya realmente lo que tenemos con esta serie, eso son las personas live action que hemos visto y que vamos a seguir viendo en nuestra mente cuando estemos pensando en The Last of Us, la química entre ellos dos, entre los dos actores, entre los dos personajes, yo creo que fue perfecta de principio a fin, y hablando del nuevo episodio que fue el episodio que cerró la primera temporada, yo he visto muchas quejas que pensaron que, muchas personas que pensaron que el episodio fue demasiado corto, yo pienso que fue perfecto y eso fue una de las cosas que a mí me gustó mucho de la serie, si el episodio tenía que durar hora y media, para terminarle contar la historia que están contando para ese episodio, lo hacían de hora y media, si lo tenían que hacer en 40 a 50 minutos, lo hacían de 40 a 50 minutos, ellos no estaban rellenando y necesariamente te estaban dando justo lo que tú tenías que ver, justo la información y la narrativa que te querían brindar en ese episodio específicamente, uno para mover la narrativa y dos para simplemente no rellenar, The Last of Us siempre se caracterizó por simplemente no ser un juego de zombies, esta narrativa tiene que ver más con la situación humana, con las interacciones humanas y como las personas reaccionan a estar en este mundo post apocalíptico que están viviendo, obviamente con todo lo que tiene que ver con los cordyceps y eso es el factor más importante, por eso no vemos tantas vísceras, tanta violencia, hay momentos que realmente no hay tanta acción y tampoco no vemos tanto lo que son los clickers, los infected, el enemigo principal básicamente es la sobrevivencia y tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey yo creo que lo trabajaron excelente, pero hay que hablar también de Nico Offerman y muchos de los otros personajes que están en la serie y también hay que aplaudir lo que hicieron tanto Neil Druckmann como Craig Mason que trajeron la mayoría del cast del elenco que hicieron las voces en el juego para tomar otros roles y otros papeles dentro de la primera temporada, de la manera que lo hicieron yo creo que fue con mucho respeto al contenido original y los papeles que le dieron específicamente a Troy Baker que es el que hace la voz de Joel, una leyenda haciendo voces dentro del mundo de los juegos de video y Ashley Johnson que hace la voz de Ellie, yo creo que lo trataron con mucho respeto y le dieron unos roles bien importantes dentro de la serie muchos otros personajes también, obviamente Tommy que lo interpreta acá Diego Luna en el juego tiene su propio personaje también, el que hace la voz de Tommy y tenemos otros personajes también que van, Marlene es el mismo personaje y hace del mismo, es la única persona que hace el personaje de ella en tanto en la serie como en el juego y yo pienso que el casting estuvo perfecto, o sea de verdad estoy bien impresionado con lo que hicieron la acción cuando tiene acción está bien brutal hay mucha tragedia dentro de este mundo posapocalíptico y obviamente algo que hemos visto literalmente en todo lo que tenga que ver con este género pero la manera que lo trajan en el The Last of Us fue bien impresionante de verdad la producción está brutal, regresaron con Gustavo Santolaya que es el que hizo la música del juego y también hace la música para la serie y entonces aunque es una adaptación bien fiel al contenido original una de las cosas que me gustó mucho es que añadieron algunas cosas que expanden lo que es el universo The Last of Us en los primeros dos episodios tenemos unos principios que por ejemplo el primer episodio nos explican cómo es que los Cordyceps evolucionaron para poder afectar a los seres humanos algo que realmente existe en el mundo real otras cosas que mostraron fue en el segundo episodio también una experta en este tipo de hongos cómo fue que comenzó todo este problema y básicamente el mundo paró de existir como lo conocíamos y ver cómo esta relación entre estos personajes específicamente con Joel y Eli va evolucionando desde el primer episodio hasta obviamente el cierre clásico de The Last of Us a mí me encantó de verdad la interacción entre ellos hizo la serie, música visualmente, la serie está impresionante obviamente las actuaciones de no solamente los protagonistas pero literalmente todos los otros personajes que están en la serie hacen un excelente papel dentro de The Last of Us tengo que decir que sinceramente no puedo estar más contento con esto va a estar llegando obviamente ya está disponible en HBO y HBO Max está disponible ya en otras plataformas de streaming también que lo pueden ver en diferentes plataformas luego va a estar llegando para Blu-ray, va a estar llegando para Digital HD si es que lo quieres comprar de manera digital y por supuesto vamos a tener una continuación van a estar haciendo The Last of Us Part II del videojuego que lanzó hace unos años y una de las cosas que me gustó mucho es que en una entrevista luego de que terminó la serie tanto Neil Druckmann como Craig Mason dijeron que esa segunda parte o la continuación la interpretación, la adaptación del segundo juego mejor dicho para HBO y HBO Max lo van a hacer en múltiples temporadas o sea no va a ser solamente una temporada los que han jugado el título saben que la experiencia es mucho más larga yo cuando reseñé The Last of Us Part II yo pienso que eso es literalmente una de las obras maestras del gaming de las mejores narrativas obviamente la temática del juego que tiene que ver mucho con la venganza y dónde dejar las cosas ir es muy importante no me quiero ir en spoilers no me voy a ir en spoilers así que no se preocupen pero va a ser múltiples temporadas sabemos que Bella Ramsey también regresa a menos de que ella no quisiera regresar que lo dudo muchísimo que ella siempre que se ha expresado acerca de la serie ha estado muy contenta con lo que ha sucedido por supuesto Pedro Pascal también regresa y vamos a estar viendo algo bien cool yo creo cuando finalmente esta segunda temporada tercera, cuarta, lo que sea lleguen entonces a HBO y a HBO Max en cuanto al juego sabemos que Naughty Dog ahora están trabajando en otro proyecto exclusivo para Playstation 5 parece que es una propiedad nueva intelectual y también están trabajando en Factions que va a ser la porción multijugador de The Last of Us ahora para finales de mes también sale The Last of Us Part 1 para PC los que nunca han jugado el título no tienen Playstation 4, 5 o 3 y pues hay una posibilidad de que más adelante entonces nos cuenten un tercer título nos presenten un tercer título dentro del universo de The Last of Us pero obviamente no sabemos por el momento tengo que decir que estoy bien impresionado de verdad estoy bien impresionado con todo lo que hicieron no puedo estar más contento con lo que hicieron con la serie pienso que fuera de adaptación de juegos de video hace mucho tiempo yo no vi una serie tan buena desde principio a fin la tengo ahí con cosas como como Vercore Soul, Breaking Bad esta es de las mejores series que yo he visto y yo creo que definitivamente es una de las mejores primeras temporadas que yo he visto de cualquier serie por eso me tardé un poquito quería darle un poquito de espacio para poder digerir todo lo que sucedió cosas que ya yo sabía recientemente yo reseñé el primer título de The Last of Us Part 1 cuando lanzó para Playstation 5 y estaba bastante fresh con lo que había sucedido en la serie y no puedo estar más contento de verdad lo que hicieron con los Fireflies lo que hicieron con Joel con Ellie con Bill obviamente con Sam con todos estos personajes creció muchísimo lo que era el universo de The Last of Us y trajo muchas personas fue súper exitosa en cuanto a los ratings los números de las personas siguieron creciendo en cuanto a las personas que lo estaban viendo inclusive el último episodio fue cara a cara contra los Oscars y los premios Oscars y como todo y eso tuvo el mejor episodio en cuanto a los primeros días en audiencia así que ha sido bien impresionante todo esto y seguro que cuando lleguen las premiaciones de los Emmy y todas estas premiaciones de actuación que vamos a estar viendo más adelante de televisión yo sé que vamos a estar viendo por allá a Pedro Pascal vamos a estar viendo a Bella Ramsey vamos a estar viendo a Neil Druckmann vamos a estar viendo a Craig Mason vamos a estar viendo a Gustavo Santolalla y esta producción es de las mejores producciones recientes de HBO incluso ha tenido mejores números que House of the Dragons en cuanto a la audiencia considerando que aquello era la secuela de una de las series más importantes que ha tenido HBO en todo el tiempo existiendo después de lo que hicieron con Game of Thrones así que mi gente esa es mi reseña de Last of Us totalmente impresionado si no lo han visto todavía véanla está en HBO HBO Max ya están los nueve episodios completos no sabemos cuándo va a estar llegando como les dije la segunda temporada segunda o tercera temporada más adelante pero hicieron un trabajo fenomenal estoy totalmente impresionado y esto no solamente es un buen momento para Playstation Studios Naughty Dog HBO esto abre las puertas para realmente tener buen contenido buena historia buenas interpretaciones y adaptaciones de juegos de video en cine televisión y tenemos muchas cosas que vienen en camino desde Gears of War desde God of War Horizon tenemos Assassin's Creed muchas otras cosas que vienen y yo creo que tienen que mirar seriamente lo que hizo HBO con The Last of Us y por tratar de intentar llegar al nivel de calidad y al nivel de respeto del contenido original que tuvo Neil Druckmann y Craig Mason y HBO así que un excelente trabajo estoy bien contento de algo que si tienen un collector's need yo me lo voy a comprar como les digo siempre mi gente muchas gracias a todos ustedes por el apoyo por favor no digan spoilers del segundo juego si es que van a estar por acá porque si van a haber unos cambios en el título imagino que van a ser cambios como que hicieron acá que no son cambios significativos roles de los personajes que hicieron las voces del juego tuvimos muchísimos aquí y yo creo que los trataron también con mucho respeto incluyendo nuevos personajes nuevas historias nuevas narrativas nuevos elementos nuevo 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 enfoque en cosas que quizás no vimos en el juego yo creo que crecen lo que es la experiencia de The Last of Us así que mi gente como les digo siempre muchas gracias a todos ustedes por el apoyo recuerden seguirme en las redes sociales nuevamente el Giga947 el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast comenten compartan y como les digo siempre muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y por supuesto seguimos jugando un saludo Gracias.